Bueno, ya he apagado el directo, ahora me van a subir los FPS, ahí estamos 100 FPS, 140, 120, ahí estamos, ahí estamos Ven Ah, se la he comido Buah, me he quedado abajo del todo, tío A ver cómo hago yo esto Uy, animal Gigi Hacemos unas cuantas rondas y vamos a dos, bro Tiripitín, hasta la ronda 15 si quieres Left, left, right, yeah, oof, I'm at pie No me sale reparar Ahora No me lo creo Te acabo de pegar 200, no, no me lo creo, te he pegado 200 a través de la rampa Lost, la, 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 la Que ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!